¿Nosjard Kid existe en los cómics? Lo sé. ¿Qué nombre acabo de decir? Lo repetiré más lento. Nosjard Kid. Si te preguntas qué clase de nombre es este, es Dick Grayson pero puesto al revés. Nosjard Kid, bautizado como Larry por Chico Bestia, es un personaje que fue creado especialmente para la serie de Teen Titans. ¿Recuerdan que hablamos de Batmite en un video pasado? Bueno, Larry en este caso sería como Batmite, pero él es un gran fan de Robin. Tiene los mismos poderes gracias a la naturaleza de la dimensión de la que viene. Poderes que le permiten alterar la realidad y viajar entre dimensiones, pero a diferencia de Batmite y Mr. Mix Speedlick, que vienen de la quinta dimensión, Larry viene de la dimensión 4 y 9 octavos, aunque en el doblaje la llaman dimensión 498. La respuesta a si existen los cómics es sí y no. Es decir, apareció en estos cómics llamados Teen Titans Go, pero fueron publicados por DC para funcionar a modo de spin-off de la propia serie animada. Y si se lo preguntaban, sí, este personaje también es bastante fastidioso.